Hola Rogelis, encamellado con lo de los restaurantes, cual corrientazo, eso es una vaina de la autodefensa de Pachito Santos, lo que se conoce como el Electric Punch, no colega, con esa tracadera tan brava a los comedores de los gomelos, si, como 10 asaltos en pocos días y hasta en el sur, dos manes se metieron de choros armados a un almorzadero y por allá si les dieron cloruro de plomo, quebrados claro, un estombo de los nuestros con salvoconducto, está prohibido el porte de armas, pero si se trata de darle piso a los rateros, pues todo bien, que día me tocó en la 93 donde tragan grumé, y yo con ese filo que tenía de solo caldito de costilla, y esa gente engullendo langosta como si fueran frijoles, claro nos afecta porque es una pérdida de tiempo para el negocio de uno, esa gente come una vaina que es que me voy a el cocinio, si, francesa, dos arvegas, un pedacito de pescado crudo y una papa con perejil y pagan 100 mil pesos, con todo y eso en la 93 se bajaron a un disque auditor que iba a anunciar no sé qué vaina, como si la fiscalía sirviera pa' algo, don Galán, no, está régimen porque estuvo malito, solo la lechuga verde que le dejó la cuidadora, esa gente no sabe lo que es una buena pelanga con rebajo, de todas maneras los pilos tienen tanto aberta que igual se meten y tenga, los roles y todo, si, como la comida en la olla, chao policial, patrullera castallo, haga el favor y retira el puesto de arepas que le arrendamos a los venezolanos, no va y sea que nos caigan y me quiten esta cajita de vaselina. ¡Café picante!